Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy acudo ante ustedes para presentar a nombre de la Comisión de Marina que me honro en presidir dos importantes dictámenes. El primero de ellos es el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas para prevenir, desalentar, eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada elaborado en Roma, Italia, el 22 de noviembre del 2009. Sobre el particular me permito destacar lo siguiente. Nuestro país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litorales, en los cuales se captura casi dos millones de toneladas de peces al año y otorga empleos y sustento directo a un número importante de familias en México. Desafortunadamente, se estima que entre el 30 y el 40 por ciento es proveniente de la pesca ilegal. De ahí la importancia de ratificar el acuerdo que ponemos a su consideración de este pleno, que tiene como fin prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada y haciendo la aclaración de que se trata de un instrumento internacional que aplica específicamente a barcos extranjeros y no perjudicando la pesca local. Este acuerdo ha sido firmado por más de 86 países en el mundo y permitirá a México acceder a mecanismos de financiación, así como de cooperación que incluye el suministro y asistencia técnica y financiera encaminados a fortalecer el marco normativo e institucional que constituye el primer documento vinculado que establece criterios aplicables cuando los buques extranjeros soliciten entrar a los puertos de las partes contratantes o permanezcan en ellos con el fin de revisarlos para prevenir, desalentar, eliminar y así asegurar la pesca ilegal. Esto representa una serie de amenazas para la conservación de los recursos marítimos vivos y el acuerdo busca impedir que los buques que practican la pesca ilegal utilicen los puertos mexicanos para desembarcar, transbordar, empaquetar y procesar sus capturas. De esta manera se reducen los incentivos para que dichos buques sigan operando. Cabe mencionar que al incorporarnos a este acuerdo demostramos el compromiso y voluntad del gobierno mexicano para cuidar nuestros recursos marinos. El segundo dictamen propone aprobar la incorporación de nuestro país a la Convención Relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima, elaborado en París el 27 de enero del 2021. Esta convención tiene por objeto reunir gobiernos y organizaciones que participen en la regulación, la presentación, el mantenimiento y el funcionamiento de las ayudas de la navegación marítima. Es decir, el objetivo es trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad en los mares del mundo. La Organización Internacional de Ayuda a la Navegación es reconocida como la máxima asociación internacional encargada de coordinar la mejora continua y a la armonización de las ayudas a la navegación marítima, así como los servicios relacionados a través de la adopción de normas estrictas y operacionales, el fomento a la cooperación internacional, el intercambio de información entre gobiernos y las organizaciones intergubernamentales. Compañeras y compañeros, tenemos una Marina Armada de México comprometida con salvaguardar la seguridad en nuestras costas. De ahí la importancia que desde el Poder Legislativo colaboremos para que cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. La ratificación de estos convenios permitirá a nuestra Armada de México proteger los intereses de nuestro país en todas las áreas marítimas, así como mantener el Estado de derecho. Al combatir la pesca ilegal y garantizar un mar seguro, daremos un paso adelante en el cuidado de la fauna marina y de nuestro planeta. Es cuanto, senador presidente.